Suscríbete al canal, activa la campanita y disfruta de las noticias más virales e impactantes del mundo. No te pierdas nada. En los últimos años, nuestro país ha estado sumergido en profundas diferencias políticas que han fomentado el odio, la violencia y un conflicto que nos ha impedido avanzar como nación. Sin duda, algunos buscan una Venezuela resignada, sumisa, en donde todos pensemos igual y en donde permanentemente se destaquen las cosas que nos dividen. Como resultado, hoy tenemos una Venezuela estancada. Pareciera que el progreso fuese algo malo, hasta perverso. Me he dedicado en los últimos años a recorrer varias veces el país, visitando ciudades, pueblos, barrios y caseríos. En mis recorridos, he escuchado a mucha gente. Me he encontrado con un pueblo agobiado por sus necesidades y sus problemas. Venezolano con pensamientos, orígenes, visiones y opiniones diversas. Pero todos, todos con algo en común. Todos me han dicho que sueñan con una Venezuela diferente, con una Venezuela mucho mejor. Con una Venezuela en donde todos tengamos trabajo y empleo digno para progresar. Donde lo importante sea construir el futuro sobre lo que nos une. Y no seguir perdiendo más tiempo discutiendo lo que nos divide y distancia. Todos me han dicho que quieren una Venezuela verdaderamente solidaria. En donde haya oportunidades reales para salir de la pobreza, para educarse, para surgir. Todos me han dicho que quieren ya una Venezuela segura. Poder salir a las calles sin miedo, sentirnos tranquilos, vivir en paz. Los venezolanos estamos convencidos que soplan vientos de cambio. Estamos pasando la página hacia un nuevo capítulo. No es casualidad que en el bicentenario de nuestra independencia y cercanos al 2012, se nos dé la oportunidad de dar el gran salto para lograr la Venezuela que todos queremos. La Venezuela solidaria y próspera, segura, soberana y democrática. La Venezuela que quiere unirse para salir adelante y progresar. La mejor Venezuela. La Venezuela que con mucha fuerza y con mucha fe mira hacia el futuro diciendo, es hora de avanzar. Suscríbete al canal, activa la campanita y disfruta de las noticias más virales e impactantes del mundo. No te pierdas nada.